Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir registra del 2019 a 2020 17 niñas y adolescentes que han sido víctimas de femicidios entre las edades de 2 a 17 años. Los casos más recientes es el de dos niñas de 10 a 12 años que fueron asesinadas en una comunidad en Mulucucú el pasado 12 de septiembre. Esta es una muestra más como la violencia de género va en aumento y como este odio y como están ensañándose ante la vida de las niñas. Decir con este crimen, qué grado de peligrosidad tenían estas niñas para que este hombre acabara con tanto odio con la vida de ellas. Y como otras niñas que también sus crímenes han quedado en la impunidad. Esto también nos da una muestra más la falta de responsabilidad ante un Estado donde no ha cumplido, no ha hecho nada para aclarar estos crímenes, ni siquiera para que estos hombres estuvieran en las cárceles y no continuarán ejerciendo ese tipo de violencia en que estos han acabado con la vida de las mujeres. Flores afirma que hay una ley muy buena como es la 779, pero no la están haciendo efectiva las autoridades. Tenemos claramente una buena ley en la que estas instituciones se han visto, no le han dado gran importancia, por lo que no tienen ningún interés político para reducir esta violencia de género en el que estamos viviendo las mujeres. Cada día sabemos de que si lo condenan y que luego será indultado, entonces no hay confianza ante esto, ni ante ningún discurso que digan vamos a hacer porque no lo realizan.